Disparando y tronando R15, bazookas y rites, cuernos y granadas Enseñados a ser respetados, van siendo entrenados pa' ganar batallas Estudiantes que van empezando y van arremangando con todo y sin miedo Van sacando, van asesinando, gente de los contras, también del gobierno Piratones tronando, callones tumban ya montones, van y despedazan Aprendieron de clases enfermas, de gente que opera y que cuida la plaza Y ahí le va compa Fernando, compa Omar, todo y al chilo compa Bien pintados, mencionadas, Juliacal compa Los alumnos van bien alterados, bien acelerados de la entrenadera En blindadas va siendo escoltada toda la plebada con rumbo a la guerra Practicando y tratando estrategias, planeando para operaciones más nuevas Pa' dejar a contrarios tirados y darle a los contras donde más les duela El grande y el bajito, el pieto y el chinito, el ondeado, grandes de la mafia Seguirán reclutando, agarrando, gente de productiva, gente que trabaja Como hueso, pariente Bien pintados, compa D win Brothers Al raíz de la vida En el baile Edwin 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 Péu En el baile Edwin